Dale Señor el descanso eterno y el alma de nuestro hermano por la misericordia de Dios descanse en paz. Dale Señor el descanso eterno y el alma de nuestro hermano por la misericordia de Dios descanso eterno y el alma de nuestro hermano por la misericordia de Dios descanso eterno. Dale Señor el descanso eterno y el alma de nuestro hermano por la misericordia de Dios descanso eterno y el alma de nuestro hermano por la misericordia de Dios.